Jennifer López Un amor que se adueñó de mí Desatando mis sentidos Anhelando un corazón prohibido Un amor que me llevó a sentir Que a pesar de este vacío Puedo hacerme tan feliz Por ti yo he noto las cegas del amor Jamás pensé perder el corazón Nunca pasa esta locura Que me enciende y que me nubla Nada puedo hacer para salvar de ti Nunca imaginé poder amarte así Él es otro amor Y otro amor me tiene a mí Nunca yo soñé quererte tanto así ¿Qué culpa tengo yo si descubre el amor Solo por ti? Sueño, sueño Con entregarte mis anhelos Sueño, sueño Si quieres saber en mis ojos Si quieres saber en mis ojos verás Si quieres saber en mis ojos verás Si descubre el amor Si descubre el amor Solo por ti Muchas gracias Muchas gracias